Que lo que mi gente, como tanto, tu sabes quien soy yo, el feo hermano, se que andaba burde perdido, pero te tengo que contar una anécdota rapido y preciso, porque yo no habia subido video hermano, es que pase un beta burde loco hermano, ah, vacilate hermano que pan, voy a comprar unos retrovisores a la moto, entonces no queria andar con esa moto por ahi sin retrovisor, porque la moto del feo mano, tiene que andar chiquiluquilicosa, entonces mano, agarre y dejé las llamas en la casa, a la bebe papi, me fui en autobusito, vacilate hermano que cuando estoy en el autobús, voy escuchando mi salsita, porque el convive es pana y de lucha, voy bajando hermano, de los mangos, para galería, hermano, llegando a galería, estaba una alcabala, entonces, yo veo la alcabala, la broma, yo digo, ah bueno, lo mejor, picharon a alguien y paso el beta, de repente yo estoy asi sentado, pan, impirado, pensando en ti, Yuri Bileci, mami, pensando en ti en ese momento, oíte, tragedia, entonces, estoy pensando ahi, de repente me tocan el hombro, me dice, y yo cuando veo asi mano, un verde, un guardia, mira, mira, bájate que esta reclutado, me dice el loco, y yo, epa, guajapo hermano, que loquigua, ah, como que bájate que yo te he reclutado, primero ya va, déjame investigar por google, que es un reclutamiento, porque yo no se, y agarre mano, pan, pan, Siri, que es un reclutamiento, entonces, Siri me responde, un reclutamiento es cuando, un gobierno va a caer, entonces no tiene otra opción, hace mas nada, y, se vuelve loco, hace cualquier tipo de locura, entonces yo agarre y yo dije, bueno, listo Siri, copiado, efectivo, entonces, agarre mano, y yo le dije, hermano, tu no sabes quien soy yo, ay, quien eres tu, me dijo el convive, ah, bájate que estas reclutado, mano, yo soy, es el feo, oíte, y no me voy a bajar, y si tu, y si tu quieres que yo me baje de este, de este autobús, tu tienes que echar un ring conmigo, mano a mano, me entiendes, entonces el loco, enchaquetado, con un fusil en las manos, bueno, que te voy a meter un cachazo, como que, que, hermano, háblame claro, sin rollo, unas manos ya abajo, si se o no, si no, no me vas a reclutar, mano, me entiendes, bueno, plomo, mano, y me empecé a lanzar a mi, abre cancha, mano, está claro que a mí me enseñó a pelear, fue Rocky Gamboa, entonces, mano, estoy ahí, el loco, le han sido puñetazo, lo conecté, del primer, hermano, el primer coñazo que le di, hermano, disculpe la grosería, pero el primer coñazo que le di, le reventé el hígado, listo, gané, mira, hermano, si tu crees que es mentira, a ver la que tengo aquí, ese fue, el obsequio que me traje, ¿me entiendes?, la muestra, de que gané una lucha, contra los verdes, bueno, hermano, vacílate, que bueno, si yo, yo agarré, me monté en mi broma, los bichos, los otros dos, se asustaron, vea, hermano, no, porque soy loco, parece familia de, de Bruce Lee, y de Jackie Chan, entonces, mano, tú eres loco, mano, me monté en mi autobús, seguí pensando en ti, Yoribileche, bueno, hermano, vacílate, que llegué, y cuestión, entonces, resolví ya lo del retrovisor, que era lo que más me importaba, para decir, conquisto a la jevita de nuevo, y bueno, hermano, por eso no había subido video, no es que no había subido video, porque, porque estaba, no, hermano, sino que, oye, han pasado eventos, y yo no puedo, en pleno evento del país, ¿verdad?, ¿me entiendes?, andar con la tontería, estoy contándole esto, porque, oye, de verdad, fue burde fuerte, ojalá ese pobre hombre que le diera esa pela, le puedan conseguir un riñón nuevo, entonces, bueno, mi gente, goodbye, bueno, y para que tú sepas, te voy a dar, antes de irme, dos tí, dos tí, por si te llegan a reclutar, o si te van a reclutar, primer tí, hermano, primer tí, primer tí, ¿me entiendes?, llega, pan, y no te han visto todavía bien, que era una persona sana, tú agarra, mano, primer tí, pan, te lanzas sin el autobús, o si tú vas, o si lo ves de lejos y vas caminando, hazte el manco, mano, ¿me entiendes?, tú te acerco, o como que si tú te ha, o si, o si está en el autobús, empieza, empieza a hacer así, para que crean que, oye, que eres especial y que no te pueden tocar, ¿me entiendes?, bueno, que ahorita están reclutando a todo el mundo, mano, hasta las abuelas, pero bueno, entonces, empieza a hacer así, y bueno, y listo, y otro tí, otro tí, causa, otro tí, si tú ves que ninguna de esas te funciona, corre duro, corre, hermano, durísimo, yo, pero no se deje reclutar, entonces, bueno, mi gente, este fue todo el video, un poquito largo, más de lo habitual, pero, contándole la anécdota, porque no había subido video, goodbye, ese en quién soy yo, el feo, por sapo, viste, no rete, el Wilkerman, hermano, soy una leyenda viviente, goodbye, mi gente, goodbye, puro humor, amor, compresión y ternura, goodbye.